Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo y con él nuestro repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos 7 días. Y en este caso, la actualidad gira en torno a Riot Games, los creadores de League of Legends, que han hablado acerca de los 3 juegos que tienen pensado estrenar en la híbrida a lo largo de 2023. Pero no acaba aquí la cosa, pues hablaremos del remake, de la primera entrega de la saga Tellier y de ciertos temas que aún colean desde el último Nintendo Direct. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Riot Games ha anunciado, a través de un comunicado, The Mage Seeker a League of Legends Story, un crudo RPG independiente de acción en dos dimensiones y estilo gráfico pixel art, que permitirá a los jugadores dirigir un ejército de magos rebeldes y liderar una revolución. Según han revelado, el juego estará disponible en primavera de este año en la shop de Nintendo Switch. El título está siendo desarrollado por Digital Sam, los creadores de Moonlighter, y estará ambientado en Demacia, un importante reino de Runaterra. Los jugadores tomarán el control de Silas, un mago fugitivo con sed de venganza, que pondrá fin a la engañosa paz de Demacia. La historia tratará temas como el poder, la igualdad y la justicia, aunque no se han compartido más detalles acerca de la trama. Koei Tecmo ha anunciado un remake de Atelier Merry The Alchemist of Salzburg para Nintendo Switch. Mostrado en el Nintendo Direct japonés, se trata de un remake de la primera entrega de la saga Atelier. El original se publicó en 1997 para la primera PlayStation y Sega Saturn, estableciendo las bases de una longeva franquicia que justo celebra un cuarto de siglo. El remake tendrá gráficos 3D actualizados con estética chibi y se publicará este mismo año, aunque después del lanzamiento de Atelier Ryza 3, que está previsto para el 24 de marzo. El pasado mes de noviembre hablamos por primera vez en el canal de Raiden 3 Mikado Maniax, una nueva adaptación de la popular saga de juegos de disparo en Skull Vertical. Y hoy lo hacemos de nuevo porque Nipponity Software ha confirmado su llegada a la SHOV de Estados Unidos el próximo 6 de junio, estrenándose en Europa el día 9 de ese mismo mes. Además, el juego tendrá una edición limitada en formato físico con interesantes extras como un póster o la banda sonora del juego. Y continuamos con Riot Games, que ha actualizado la información al respecto. Proyecto The Song of Nunu, A Link of Legend Story. Proyecto desarrollado por el estudio español Tequila Works, aunque estaba planeado para el año pasado. Finalmente, esta emocionante aventura para un jugador se pondrá a la venta en Nintendo Switch en otoño de 2023. Para quienes no lo conozcan, estamos ante un spin-off de Link of Legends, en el que todo el protagonismo recaerá en la pareja formada por el joven Nunu y el Yeti Willump, quienes recorrerán juntos la tundra helada de Felhort. A lo largo de helios escenarios en 3D, deberán ayudarse el uno al otro para dar con la madre desaparecida de Nunu en una aventura con una fuerte carga argumental y muchos puzles que resolverán cooperando entre ellos. Uno de los juegos más interesantes que llegarán a Switch la próxima primavera, y del que se habló en el último Nintendo Direct, es Master Detective Archive Raincoat, la última obra de los creadores de Dangarompa. Y hoy lo traemos a la palestra, pues ya conocemos su fecha de lanzamiento, 30 de junio de 2023. Estamos ante una aventura en la que Yuma, un detective amnésico, y Shinigami, el espíritu que no se separa de su lado, investigan casos sin resolver en una extraña ciudad envuelta en una lluvia perpetua. En esta ciudad, que se encuentra bajo el control de una megacorporación, distintos detectives maestros llegados de todo el mundo intentan desentrañar diversos casos sin resolver. Cada detective posee poderes únicos, y deberán estar dispuestos a todo para conseguir sacar la verdad a la luz. So use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Slash through this mystery. Spot the inconsistencies and uncover the truth. Oh, look, it's our favorite sniveling blizzard. We've been waiting ages to beat you up. Convergence Elite of Legends Story es un plataformas de acción en 2D orientado a la experiencia para un solo jugador, que cuenta con mecánicas de control temporal. Está siendo desarrollado por Double Stallion Games y se estrenará en algún momento del verano de este mismo año. Los desarrolladores vuelven a la carga, con su característico estilo artístico, para adentrarse en el universo de Elite of Legends a través de una historia que acontece en la ciudad de Thaum, conocida por su elevada tasa de criminalidad y por la corrupción que reina entre los habitantes. Allí, Echo, nuestro protagonista, descubrirá los planes maléficos de un grupo organizado, pero intentará darles la vuelta mediante su habilidad para jugar con el tiempo, pudiendo reparar objetos y edificios aparentemente imposibles de recuperar. El pasado mes de diciembre les informaba de la llegada a PC de The Setters New Allies, la cual tuvo lugar el pasado viernes, tras numerosos retrasos, por cierto. En dicha información, Ubisoft confirmaba el desarrollo de una versión para Nintendo Switch, la cual tiene ya fecha de estreno, y no es muy lejana, 23 de marzo de 2023. Será la primera vez que esta saga se estrene en consolas con controles adaptados, crossplay y progresión cruzada entre todos los sistemas. Omega Strikers es un juego deportivo multijugador free-to-play, que llegará a la shop el próximo 27 de abril. El título, en palabras de sus creadores, podría definirse como un footbrawl. Contará con 15 personajes diferentes con los que participar en una especie de mezcla entre FIFA, Mario Kart, por el uso de Power Apps, y Smash Bros. Los encuentros de este juego tienen lugar en enfrentamientos 3 contra 3, permitiéndonos formar equipos con los que ganar créditos para ir desbloqueando nuevos personajes con habilidades únicas. Su desarrollo se dividirá en temporadas en las que se irá añadiendo nuevo contenido de forma progresiva. Por otro lado, al tratarse de un free-to-play, también contará con contenido y material cosmético de pago. De la mano del estudio Beetle Games nos llega una novela visual llena de intriga, donde las decisiones que tomes tienen gran peso sobre la trama. Se trata de Tron Identity, una aventura narrativa que aterrizará en la híbrida de Nintendo en el mes de abril. También deberemos resolver puzles que nos permitirán llegar al fin del misterio que se presenta y recuperar lo perdido mientras avanzamos por un peligroso mundo virtual. De esta manera, la estructura narrativa será ramificada, presentando varios finales. Firestroke anunció que está trabajando con el desarrollador Sun Entertainment para llevar el juego de plataformas 2D, Run and Gun, Planet Cube Edge, a Nintendo Switch, asumiendo el papel de Edge, un hábil ingeniero que puede disparar, saltar y correr. El juego se enfoca en atravesar una instalación de armas submarinas repleta de enemigos y peligros en abundancia. De esta manera, tendremos que hacer frente a un desarrollo trepidante, donde la precisión y la habilidad serán imprescindibles. Estará con nosotros el próximo 23 de febrero. Y de esta manera, damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!